Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Hot Topics, otra semana más. Hoy estamos muy alegres, muy emocionados de darle la bienvenida a un invitado muy especial. Un momento, perdón. Ok. Y estamos muy emocionados, ¿verdad? De tener hoy la presencia del Rav Yosef Vitón. El Rav Yosef Vitón está aquí. Le voy a dar la bienvenida. Rav, ¿nos escucha? Sí, te escucho. Y a ver si puedo poner el video ahora. Me alegro. A ver, a ver, a ver. Ah, perfecto. Ahí está. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Qué gusto tenernos acá. Voy a presentar al Rav. Un segundito. Bueno. Como les dije, estamos muy emocionados, de verdad, de darle la bienvenida al Rav Yosef Vitón. Es verdaderamente un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. El Rav Yosef Vitón nació en Argentina y, además de esto, él fue el ex gran rabino de Uruguay y es conocido como uno de los principales exponentes rabínicos en el mundo sefaradí. Y, aparte de su ordenación rabínica, de parte del gran rabinato de Israel y su ordenación como Dayan, de parte del rabino Obada Yosef, el rabino Vitón realizó estudios académicos en la Yeshiva University, así como también la Universidad de Ben Gurion en Barilán y en el departamento doctoral de la Universidad de Emory en Atlanta. Dentro de sus obras más conocidas tenemos un libro llamado Author Creation, que fue escrito inicialmente en inglés y luego traducido en español, que es un análisis riguroso en los primeros tres versículos del Génesis. También tiene un libro llamado Análisis Talmúdico de la Cenicienta, con versión lógica al judaísmo, el Pacto Universal, las siete leyes bíblicas de los hijos de Noaj, los ocho milagros de Hanukkah, Forgotten Giants, que es una historia de los rabinos sefardíes antes y después de la expulsión de España, y además de ser el autor y escribir el Alajá of the Day desde hace más de ocho años, con más de treinta mil suscriptores recibiendo Alajá por mail diariamente. Les vamos a dejar también un link en el chat para aquellos que se quieran inscribir. Y bueno, Raf Bittón ha sido líder comunitario y líder religioso durante más de veinticinco años en Buenos Aires, Montevideo, y actualmente en Estados Unidos, donde es rabino de la comunidad Sharera Jamil, en Ritnick, en New York. Bueno, Raf Bittón, de verdad es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a charlar esta noche.